Bueno aquí, el arte clásico, el único que soy capaz de apreciar en verdad, oh vaya, una especie de mapa, y ahora no se enciende, oh vaya putada, entonces, eh, la PC, videoconferencia entrante. Wow, you look like you've crawled through a sewer to get here, I suppose I'm flattered, hi, I'm Amabel, Amabel Swanson, and I suppose I'll be your guide for the day, hello, can you hear me, I think the transmission's only one way, I've got a webcam, pull a silly face if you can hear me, oh, very attractive, okay, we're on, there's some things you need to know. Sure, whatever you say, lady. We released a virus, it wiped us out, three weeks ago we tried to get out through the mines, but it didn't work the way we'd planned, I think one of the Inuit workers made it, but others were taken, some panicked and got lost, I ran, and when I stopped, I was on my own. Oh, and another symptom is deja vu, the only chance we have is a man called Howard, he said he'd found a solution to the virus, his vitals last registered in the library, but only members of the organization have access. I'm still seeing a few life signs in the residential quarter, you need to find a survivor and get through into the library, oh, and look out for our medical guy, Richard Emanis, he was acting, strangely, when I last saw him, hmm, what else don't you know, let's see, watch out for signs of infection. Presence, then accounted for, did, did you say something? Look, the symptoms we know about are paranoia and oral distortion, oh, and another symptom is deja vu. Enough already, my sides are splitting. Well, I think that's everything you need to know, I'm sending over some research on the virus and I'll get some doors open for you, maybe now we can shoot the shit. Eh, vale, nota de actividad vírica de luego, proceso de infección, el peor de mi trabajo era el periodo de tiempo, cinco semanas, periodo de tiempo, cinco semanas, ya han pasado seis. Entonces, notáis, si está convertido. Escondido en el antiguo comedor, sujeto de investigación, trae individuo, blablablablabla, eh, proceso crítico, blablablabla, nota adicional. Hoy el doctor Ani me ha confiado que ha tenido una experiencia de ese tipo, insiste, eh, siente mejor de lo que ha estado en meses, no le quitaré el ojo encima. Pues vale. Uh, se ha movido algo, eh. Mi padre está cerca. Pero espérate, dice que ha copiado... Ay, coño, aquí no hay. ¿Ha copiado una nota? A ver. Cambios de contraseña. Esto ya lo sé. Pidazo de papel. Investigación de Hogwarts. Espérame trabajo nada. Había copiado la nota, ¿no? Tengo que encontrar la biblioteca. El último paradero conocido de Hogwarts. Debería buscar supervivientes y tener cuidado con... Un médico llamado Hermines. Vale. Sigue estando ahí la figurita esa fea, pero bueno. O sea, eh... ¿Y ahora qué? Aquí no pasa nada. Ahí. Ahí tengo luz. Infectado. Cuando ni esa palabra relacionada... Cuando ni esa palabra relacionada conmigo me dio un vuelco el corazón. Sin embargo, solo parecía ser una razón más para encontrar a mi padre. Oír una voz amistosa tampoco hacía daño, pero a esas alturas estaba casi seguro de que ella se habría vuelto loca. A ver, me queda un minuto. Un minuto. Justamente dentro de cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Feliz año nuevo! Ah no, me queda un minuto de tiempo. Y esto está cagando. Así que... Lo dejaremos aquí. Y seguiremos en el próximo capítulo de Penumbra. Acojonados forever. Goodbye. Are you the money? Are the people.